muy bueno a todos chicos y chicas y bienvenido a otro video mas de brownstar otra vez seguimos jugando a la universidad nunca he dejado atrás este juegazo que me encantó demasiado en su tiempo y me sigue cantando hace dos semanas que no he jugado y bueno vamos a jugar si antes de decirles bueno así que subo videos de diferente diferente formas a diferentes juegos diferente contenido al canal quiero que les apoyen a sus videos porque no quiero que mi canal sea solo de brownstar sea de arte sea de forma sea de cualquier juego sino que creo que este canal sea de una gran variedad de juegos entonces si subo este creo que igualmente le apoyen a a todos los juegos que subiré directamente diariamente como ya sabrán todos ustedes los que me siguen que subo todos los días a la misma hora en el mismo canal en el mismo tiempo lo subiré pero bueno chicos espero les guste este video así que mucha intro y porque si vamos a hacer el mejor futbolista de siempre que hemos sido messi vamos a ver vamos a jugar otra vez vamos a jugar ahora en bueno 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 la conexión vamos 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 señores los que no está buena la conexión pequeñísimo vamos vamos un corte pequeñito porque me puso los datos Vámonos, vámonos que somos Messi Eso, retrocedan Retrocedan Que metemos golcito ¡Vamos! Golazo, fin de la partida Golazo, vámonos No somos pichito A ver Ay, que me confundo Que me confundo de jugadores Me confundo de... ¿Cómo se llama? De personaje, me confundí de personaje Bien feo Aguántalo, aguántalo, aguántalo Son malísimos, son malísimos Son malísimos, me entro al área Dribbling derecha, izquierda, izquierda, derecha ¡Ay, golazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me llevé toda la defensa Que no he jugado tiempos, entonces Bueno, ¿y este mi gente quién es? Vamos, yo, yo los distraigo, distraigo, distraigo Distraigo, 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 distraigo ¡Vamos! ¡Cuál es la madre! Dimos como a hijos, les dimos como a hijos Seguimos, seguimos Dos partidas Dicimos, estamos Vamos, Messi Era poner Messi y me dedalos Era ponerme Messi, rápido, ponerme Tenemos, tenemos, tenemos la bola Tenemos la bola Tenemos la bola Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos ¡Estás tú! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! ¡Defensa! Me ha matado el defensa ¿Y este qué hace? ¿Este portero qué hace? ¡No! ¡No! ¡Qué asco, qué asco de... ¿Qué eres, loco? ¿Qué haces con tu vida, loco? Por tu culpa vamos a perder ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Golazo! 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 ¡Esa combita! ¡Esa combita que hacemos! ¡Vámonos! ¡Esa comba hermosa! Bueno, 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 bueno Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, señores Tranquilos, señores Son, son enfermos, son enfermos, son enfermos ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué buena esa, loco! ¡Qué buena esa, qué buena esa, loco! ¡Vámonos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda, izquierda, derecha! ¡Derecha! Aquí me escondo, aquí me escondo, verán ¡No me ve, no me ve! ¡Y salimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Legarimos! ¡La sucia! ¡Hicimos la sucia! ¡Vámonos! ¡Hicimos la sucia, chicos! ¡Hicimos la sucia! ¡Qué hermosísimo! ¡Hicimos la sucia! ¡Uf! Gané cinco partidas ¡Gané cinco partiditas! ¡Ah! Bueno, sí Bueno, es que somos los mejores ¡Somos los mejores, chicos! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, cajita! ¡Vamos a ver qué nos dan caja! ¡Caja Brown! ¡Reclamamos! ¡Me da igual a la vida! ¡Vamos! ¡Abrimos! ¿Qué nos das? ¿Un nuevo? ¿Qué? ¡Bueno! ¡Nuevo Brawler! ¡Vacancísimo! ¡Rico se llama! ¡Franco Tiradores! ¡Sí! ¡Buenísimo para el próximo objetivo! Ya tenemos Bueno, bueno Tenemos contenido Hasta para aburrirnos, chicos Tenemos 10 gemitas Tenemos de todo Y tengas a ver Ahora sí Vamos a ver Última partida del video A ver cuántos vamos Cuatro minutos No, no Ay, que me salí Creo que me salí No, no ¡Vamos! 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 Vamos a traer la jugadinha La jugadinha ¡Vámonos! Este mexicano Vamos, vamos, vamos Creo que son malos Creo que son malos Vamos Aquí esperamos Y salimos Y salimos Y salimos Y salimos Bueno, bueno, bueno Lo que le hacemos Bueno, lo que le hacemos ¡Golazo! ¡Vámonos! Se driblen Qué maldito que soy O sea, soy el mejor jugador De este modo Soy el mejor jugador Soy el mejor jugador Muere Adiós ¡Vamos! Ganamos O sea, fácilmente Fácil y sencillo En este juego se gana así Fácil y sencillo Facilito Más copas Y más copas Hacemos Este juego Este modo de juego Me encanta Este modo de juego Me encanta Porque gano todo Vamos ¿Cuántas copas tenemos? Ya llegamos a las siguientes copas Vámonos Joder madre Que estoy embaladísimo Chicos Con mis ratos Ojo Con mis ratos Juggo de tu hijo Juggo de tu hijo Vamos Todos con Con hermitas Vamos Tranquilo 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 Tomás Tranquilo 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 Te cubro Te cubro Te cubro Te cubro Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro, te cubro Vamos, oh fuck No, morimos todos, morimos todos, no puede ser Morimos todos, que somos todos Somos mancos, somos mancos Pero, ¿cómo no le sacas? No le saca la bola, te burló, o sea Si le pegué, le pegué, no sé cómo Que no sé cómo se saca la bola Bueno, mataron a toda mi gente Ya perdimos, no puede ser No puede ser No puede ser, sabes, que fuck, que fail Perdimos, menos dos copitas Es que son enfermos mi equipo, es muy enfermo mi equipo Vamos primo, vamos primo La última, vamos la última Ahora, es la última partita del video De hoy, vámonos A ver A ver Y son los mismos, son los mismos, son los mismos Creo que son los mismos Vámonos Vamos Pichichi, vamos Pichichi Tú eres el mejor del mundo Tú eres el mejor del mundo Eh, ¿cómo? ¿Cómo cogiste? ¿Cómo la cogiste? ¿Cómo la cogiste? ¿Cómo la cogiste esa? Toma, muérete enfermo A papá le quiere llevar Vámonos, seguimos otra vez Siempre por la banda, siempre por la banda señores Siempre por la banda Siempre por la banda Izquierda Derecha Y nos hacemos golazo Vamos Cedrilli maldito O sea, somos los mejores jugadores de aquí Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Te pasé, loco Te pasé la bola, loco Te pasé la bola Bien, 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 bien Tranquilos, tranquilos Tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Vámonos, vámonos No pasa nada Uy, la partida Tensísima Te hiciste gol Te hiciste gol Te hiciste gol Vámonos Todos ahí Burlado con todos 2-0 otra vez Vámonos Vámonos, señores Vámonos Vamos, otra partida Vamos, otra partida Que estamos Estamos sin vitos Que estamos sin vitos Vamos, ganamos Ganamos todo Ganamos todo Una partida perdida No significa nada Para mí no significa nada Una partida perdida Vamos Vamos, vamos, vamos Adiós Reventadísima, reventadísima Bien, bien, bien Dribling, dribling Vámonos, loco Yo te salvo Vámonos O sea, qué fácil Mr. Loki Qué fácil, Mr. Loki Porque somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores Me la llevo, me la llevo Me la llevo Me la llevo A mí no me mates A mí no me mates Yo te sí Yo te sí Eh, me morí Bien, bien Bien tapada Buena tapada Buena tapada Buena tapada, loco Buena tapada, mi brother Salga, equipo Salga, equipo Vámonos 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 Bien, bien Salimos, salimos Salimos, salimos, señores Buena esa Se pasa eso Wow Dribling, saso Dribling, saso Dribling, saso Itamago Dribling, saso Y me voy Ah Con tres no puedo Es que me lleva Si me lleva Con los de los tres Era una máquina Si me lleva De los tres Ahora sí Esta partida Está buena Esta partida Está buena Esta partida Está buenísima Equipo rojo La tiene Vámonos Adiós 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 Muy buenas Me despido De ustedes Señores Vámonos Vámonos Todo por la banda Todo por la banda Se va 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 por la banda Ahí va el golazo Uy papá Qué golazo Por Dios Qué golazo Qué golazo Que me hice Qué golazo Somos el pichichi Qué golazo Señores Bueno Chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejad su like Suscribirse Tienes que ayudé Un montonazo Compartirlo con todos Amigos y amigas Y sin nada más Que añadir Vamos a liberar Esta cajita Y 69 monedas Bucano Bull no me sirve Para nada Pero bueno Shelly tampoco Pero bueno Una más tengo Y el primo 20 más Subimos de nivel A primo Otro nivel Sato más Vamos primo Vamos 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 Sembramos Y ponemos a primo Te subimos Loco Vámonos Mejorar Hijo que madre Somos una bestia Somos una bestia Bueno chicos Sin nada más Que añadir Sin nada más Que añadir Adiós Sin nada más